Buenas noches 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 y todo, está abierto el reto, creo que ahorita lo puedes cantar abierto a toda la fanaticada, ellos ya lo saben los octagones de antemano ya saben que desde que yo llegué aquí, para ellos la lucha libre ya no va a ser igual ni para ellos, ni para sus fanáticos, si es que tienen entonces este octagón junior que es Samurai del Sol él se refugia que está en Chicago como te digo, que haciendo funciones para mí tiene miedo, y octagón creo que eligió mal a a quien le donó le donó, porque se lo donó le donó el nombre a ese chamaco entonces, creo que ha elegido mal porque hubiera elegido a alguien que tuviera más, para enfrentarme a mí, más huevos para enfrentarme a mí, más valor y más profesionalismo de no dejar tiradas dos televisiones, entonces cuando quiera aquí lo voy a esperar y lo estaré esperando hasta que se le quite lo cobardito ¿Qué luchadores admiran? luchadores del pasado y luchadores actuales Parca Negra ¿Quién ha sido un un rol model, a lo mejor una inspiración? porque evidentemente aunque tienes el lado oscuro también el lado oscuro necesita inspiración, ¿no? si, 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 tiene razón no sé si imagino, pues la gente al conocer de lucha libre vamos y vamos yo no no te voy a decir un nombre como un Félix ¿sabes? porque yo te digo de luchadores luchadores realmente no sirqueros atreveremos atreveremos Steve Rye Steve Rye Steve Rye Félix por lo tanto pocos algunos si es que saben de lucha libre los que no saben de lucha libre ¿quiénes son? o ellos hablan místico de Félix espérame 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 dejemos de luchadores de luchadores la gente de aquí sabe que esos son luchadores los que hacen este se trepan y todas esas cosas a mí hace hace años cuando yo trataba de incursionar en este deporte me decía mi maestro en paz descanse para ser luchador primero tienes que padecerlo y créeme que digo a mí no me no me no me no me no me quede el 20 no me quede el 20 ¿a qué se refiere con eso? entonces pues para primero padecerlo es primero empezar puesto físico labrarlo y posteriormente pues su desempeño entonces digo la actualidad la nueva era que le nombran ahora en la actualidad no sé para ellos esos dos puntos como lo vean en lo personal que yo luchador y no ves esos dos ¿qué dijiste? si ves dos puntos ah es que más que nada dos puntos dos puntos no no ese es plaga plaga claga dos puntos que para la nueva actualidad digo tú no ves si me está muy enano que aparece el mini una finique y digo por favor pero bueno cada quien y bueno modelos a seguir inspiración ¿qué te motivó a estar en este difícil negocio de la lucha libre? mi primer encuentro con un luchador mexicano aquí ahora sí que en México fue Kanek o sea el señor me impresionó cuando tenía un cuerpazo o sea un cuerpo bien trabajado buen luchador de ahí me fui acercando a la lucha y luchador extranjero para mí Kenta Kobashi es uno de los mejores luchadores que existe para mí Kenta Kobashi este Shingo Sima quien otro te puede decir este Kota Ibushi y ahora aquí en AAA pues se enfrentan a un ejército con diferentes facciones hay muchos que hacen grupos en este caso a eso me refiero a las facciones ustedes piensan estar en solitario o pueden ahorita aprovechar para lanzar una convocatoria tanto para hacer alianzas como para lanzar retos ¿con quién se ven haciendo alianzas Parque Negra? si es que si es que ves haciendo alianzas con alguien que creas que tenga las cualidades para formar un equipo contigo yo creo que eso se va dando eso se va dando somos personajes nuevos somos luchadores con ganas talentos muy distintos con el hacer algo yo considero que pues el tiempo te lo va diciendo y pues realmente estamos abiertos a la propuesta a la oportunidad que se pueda tanto de uno como de otro lado y pues adelante adelante uno nunca sabe como se pueden las cosas simplemente pues la clave es perseverar perfecto como dice la parca ahorita nosotros venimos con un solo objetivo en mente que es acabar como ya te dijimos entonces se nos han acercado los perros se nos han acercado varia gente simplemente a mi me programan contra octagón no me importa quien lleve de parejas siempre y cuando mi objetivo está enfrente que son los octagones si en algún momento como lo dice la parca se va dando poco a poco alguna alguna facción nos cobija o nos agrada o nosotros hacemos una entonces ya va a ser diferente pero por el momento yo creo que estamos bien estamos invadiendo bien estamos en un buen cartel y estamos acabando con el disque estandarte de triple A y el ídolo de siempre de toda la vida que es la otra parca según que creo que nada más ha sido de su casa pero bueno esto ya se va a acabar venimos a ser una limpia pareja en triple A y se van a ir los dos los dos dinosaurios de triple A y nos quedamos nosotros para hacer las nuevas estrellas y vamos a traer más gente a que vean otro tipo de lucha libre pero mira pero te interrumpa hiciste un punto muy importante y no te has dado cuenta si miras a tu izquierda y miras a tu derecha si hay dos facciones como es la parca y el tabú pues aquí tienes la nueva facción lado oscuro pentagon y la parca negra digo y pues pioneros están lantes de lado oscuro así que digo venimos y venimos con todo y como en todos los años triple A tiene eventos muy prestigiosos muy intensos se acerca bueno este año evidentemente triple manía 21 se imaginan ahí este alzando algún título venciendo algún rival además de los que han mencionado eh que escenario les gusta para alcanzar un momento glorioso en la lucha libre parca no 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 yok